Hola Tecnonautas, estamos aquí en la presentación de los monitores de nueva generación DLG Ultra Panorámicos y estamos aquí con J. Pelirrojo, si no lo conocíais, uno de los youtubers más famosos de España y que bueno, nos va a contar un poco sobre, bueno, su opinión sobre estos nuevos monitores y que, bueno, ¿qué te parecen? Bueno, pues la verdad es que me han gustado bastante, me han sorprendido por, sobre todo, el rollo panorámico no sé si habéis visto a la hora de editar, yo que me paso horas y horas y horas editando vídeos es genial porque puedes ver prácticamente, y sin prácticamente todo el timeline que estás editando de golpe y sin tener que ir haciendo scroll y demás, y está muy guay luego para videojuegos hemos visto que algunos funcionan genial, como los de coches y demás y otros no tan bien, porque claro, el rollo panorámico es eso, que para algunos sí y otros no tanto Claro, la imagen se estira un poco, ¿no? Exacto, entonces, para cualquier cosa que sea de meterte, como es el rollo de coches que si juegas más o menos habitualmente, acabas metiéndote dentro del coche y no lo ves desde fuera pues sí que te da esa sensación muy guay, pero cuando ves en plan ya, por ejemplo, en el NBA no estaba funcionando igual de bien, obviamente Luego el tema de que eso ya es cosa que sé de los monitores que muchas veces no lo sabes y que no van coloreados es el color de que el que ha hecho el videojuego quiere que veas, tú lo ves y eso pues me mola en el sentido de decir, yo cuando hago videos y hago una corrección de color me mola que vean el color que yo he puesto, si luego ellos en su casa tienen puesto lo que sea en su monitor pues yo le he puesto una colorización para que ellos la destruyan y eso es como un poco, pero bueno O sea, que los veas un poco más para el uso profesional o de escritorio, ¿no? directamente, no tanto para juegos Claro, de juegos lo que destaco es lo de que se refresque tan rápido o sea, de que funcione a la perfección de que los gráficos se ven perfectos En cuanto al panorámico, ya te digo, hay juegos que funcionan muy bien y juegos que no te va a servir de nada Ver el NBA aplastado no te sirve Ver el Need for Speed con esa panorámica funciona genial Cambiando de tema, un poco quería preguntarte sobre ¿Qué es lo que prefieres, no? ¿Consola o PC para poder jugar directamente? Lo tengo clarísimo, yo soy de bioconsola O sea, a mí no me verás usar el ordenador para otra cosa que no sea trabajar Alguna vez me instaló algún juego, pero poquito O sea, yo bioconsola siempre De pequeñito siempre tenía esa manía de que cuando le metía videojuegos al ordenador acaba llenándose de virus, no sé por qué Y entonces dejé de meter juegos al ordenador y dije, bioconsola es para jugar, ordenador para trabajar Y videojuegos que tengo muchas, 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 muchas O sea, de los últimos que más me han gustado ha sido el Beyond Two Souls Aunque es un poquito... Me gustó mucho el poder jugar un videojuego con mi chica y que le entretuviese tanto más que a mí Difícil Sí Y el The Last of Us me ha flipado mucho Y estoy... Quiero jugar mucho al de... ¿Cómo se llama este? El de... A Watch Dogs Le tengo muchísimas ganas, pero... Pero... Estoy esperando a probarlo ¿PlayStation o Xbox? PlayStation Y tampoco tengo mucha duda Pero es igual, videoconsolas y de Play Desde la primera Play Siempre he sido muy de Nintendo, Nintendo, Nintendo Cuando era Nintendo SEGA Y desde que salió la primera Play Igual, Play, Play, Play Sigo con Nintendo Pero siempre Nintendo para mí es para el rollo de fiestas En plan, cuando viene gente, pues saco la Wii U Y cuando es jugar, jugar, Play Siempre Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo Y bueno, esperamos vernos pronto Venga, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!